Dejamos Francia de lado, nos vamos ahora a los Estados Unidos para contarles que una gran parte de la carretera de los Estados Unidos se derrumbó en Filadelfia tras incendiarse allí un vehículo. Estamos viendo algunas de las imágenes en pantalla, imágenes aéreas más que elocuentes. Fíjense cómo se ve las columnas de humo y también el fuego producto de este vehículo que se incendió debajo de ella. No se reportaron heridos afortunadamente, pero se puede ver cómo el humo salía de los escombros de la sección colapsada de los carriles hacia el norte de la I-95, la principal interestatal de norte a sur en la costa este. Allí se puede ver los vehículos de emergencia y trabajadores reunidos en el área. El tráfico en ambas direcciones de la carretera de ocho carriles se detuvo debido a las preocupaciones sobre la integridad estructural de los restantes carriles hacia el sur. Este tramo del corredor se encuentra en la densa sección noroeste de Filadelfia y conecta la ciudad con los suburbios del norte. Los domingos de verano se usa habitualmente para los bañistas que regresan a casa desde la costa de Jersey y durante la semana está lleno de viajeros y vehículos que viajan a Boston, Baltimore y Washington. El jefe de batallón de bomberos ha anunciado que lucharon contra un gran incendio que provenía de ese vehículo que vemos aquí en pantalla. Reiteramos, colapsó una parte de la autopista de los Estados Unidos en Filadelfia. Estas son las imágenes.